Bueno, les decía que hoy no hay teoría, hoy va a ser una clase práctica. Lo que corresponde a la teoría de esta semana ya le hemos dado a ella. Les consultaba si pudieron ver el práctico, si pudieron resolver algo. Hay algo que me quieren mostrar, consultar. Buenas, buenas tardes, chicos. ¿Hicieron algo? ¿Pudieron hacer algo? Yo no aprofé. ¿Nada? Bien. ¿Qué le impidió algún concepto teórico? ¿Qué es lo que quizás no nos dejó desarrollar nada? Como para volver sobre lo mismo, digamos, ya que hoy es una clase práctica. ¿Cuál fue la dificultad, digamos? Ninguna. Sinceramente no lo agarré al práctico. Yo en mi caso. Bien. ¿El resto? ¿Somos cuántos? 18, los restantes, los 17. No, acá, profe, tengo... Yo, profe, empecé a hacer el práctico y me había quedado en el ejercicio 2. La empecé a hacer ayer porque no tuve mucho tiempo para meterme con esto, pero bueno, poco a poco. Ahí le comparto pantalla si quiere para mostrarle más o menos... Era el ejercicio 2 que había que sacar el mayor y menor de unos números, y después de ahí, también el del medio. Quería saber cómo hacer para sacar ese número. A ver. Unos segundos, ahí le comparto pantalla. Bien. Sí, ahí le comparto. No sé si se está viendo. Sí, ahí está. Déjame que comenté la primera parte. Bueno, esto... Era, no, el ejercicio 3. Era, no, el 2. Perdón. Ejercicio 3. Déjame que... Ah, no, no, sí, es en realidad duda de los dos ejercicios estos. Del... Perdón, no. Del 2 y del 3, bueno, acá yo explico esto. Y tengo para sacar el peso mayor y el menor. Que acá lo dice. Se tenía que buscar, o sea, había una persona que pesaba más de 100, y de ahí mostrar el que pesaba más y el que tenía el menor peso y el que tenía el peso medio. Yo para mostrar el peso medio tenía pensado en hacer algo como, por ejemplo, a todo esto, los pesos cargados, hacer un promedio de eso, y si alguno se mostraba, era igual a ese promedio, mostrarlo. Pero no sé si estaría bien planteado así, o... En realidad, el peso medio es el promedio, ¿no? El peso medio, en este caso hacemos referencia a que es el promedio. Así que, ¿ustedes harían el promedio? Claro, eso se me decía nada. Sí. Así que estaría bien. Para eso, bueno, sería... Para sacar el promedio, por ejemplo, sería recorrer todo el arreglo, y ahí dividirlo por los 20, ¿no? Por la cantidad, sí, por el tamaño del vector. Incluso usted podría ir acumulando ahí abajo, ¿no? En el mismo for que tiene ahí, porque ese for va iterando, ¿no? Le agrega, lo inicializa al 0, al promedio, y va acumulando, ¿no? Claro, o sea, sería... A ver... ¿En la primera o en la última? Pues yo ahora lo tengo pensado... En la última, sí. Bueno, lees lo mismo, ¿no? Sí. Sí, da igual, en la primera o en la última, es lo mismo, porque usted va a hacer promedio, igual a promedio, más el elemento de la posición I. Claro. O sea, a ver, espero que estoy medio dormido. Promedio. Igual. La posición I. El vector, ajá. Entonces ahí estoy almacenando esto, y acá no me lo toma. Es que tiene que ponerlo en 0. Sí, 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 sí. Y una vez que haga eso, acá afuera lo he dividido por 20. Sí, sobre la longitud del vector. No sé qué símbolo es. Ah, me está teniendo el arroba. Perdón, se me cambió el teclado de lenguaje. Claro. Bueno, sí, ahí estaría entonces. Y después con el punto 3, era cargar unos números y después pedía borrar el del índice que se seleccione. Por ejemplo, acá empiezo a cargar los números. Y bueno, acá muestro el propio vector cargado. Y acá, bueno, es la parte donde no sabía cómo es porque estaba viendo en los array. O sea, sería algo como poner remove, punto, no, perdón. Sería el vector que yo cargo, que he entendido que sería carga.remove, y bueno, acá el elemento que quiero borrar, el índice. En realidad lo tiene que programar, ¿no? Yo ahora les explico, ese es bastante interesante, la forma de pensarlo, el ejercicio 3. Así que yo ahora les explico la idea. Así lo tienen todos a mano. Es bastante simple, no es muy rebuscado, pero igual hay que pensarlo. ¿Sí? Es con un ciclo también, es con un ciclo. Pues yo lo que estaba viendo, sí. Yo lo que estaba viendo era de, estaban dos arrays, que era distinto a esto que yo creaba acá. Y que con eso sí se puede usar el método de remove. Pero había intentado hacerlo, pero no me salía haciéndolo. Como que quise probar algo de hacer, toda la carga esta que yo hice acá, lo quise volver como un arreglo. Todo eso lo borré, no lo tengo acá ahora, pero sí, no me salía, no lo podía hacer. Porque no podía hacer el método, o sea, el arreglo con números enteros, sino que solo me salía hacerlo con strings. Capaz que habrá utilizado alguna clase. Sí, capaz lo estaba implementando mal, pero bueno, quería preguntar eso. ¿Cómo se usarían esos métodos? Porque creo que nunca vimos un ejemplo de un arreglo en código. Entonces, para ver más o menos cómo se haría. Bien. Seguramente... Y bueno, eso fue lo que llegué a hacer. Bien. El uso de métodos es con clases. Estos son tipos de datos estructurados que no llegan a ser clases, digamos. Sí, esos son estructuras, tipos de datos más complejos, las clases. ¿Sí? Ahora yo les explico cómo, si quieren hacer este ejercicio, con vectores, que son tipos de datos estáticos. Y bueno, así lo pueden resolver todos. Entonces, les queda la idea, digamos. Bueno. Así que, bueno, permítame... ¿Y le puedo hacer una pregunta rápida, ya que estamos acá? Sí, sí, sí. Sí. Que, bueno, veo acá el escáner, ¿no? Yo cuando creo el escáner, siempre me sale esto, acá está como hint, el Lidl, diciendo que no se está cerrando. ¿A qué se referiría con eso? Porque vi otros ejemplos por ahí en internet, y también lo hacen de la misma forma, pero no les sale como error esto. O sea, ¿por qué podría ser que diga que no se esté cerrando? Capaz que tiene que... Fíjese, haga... Sí, 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 hay un... Hay un... A ver, haga vector.close... Vector.close... Cuando deja de pedir, digamos... Punto.close... Así tiene el método. Bueno, póngalo al final, cuando puede que deja de pedir, póngalo al final, ¿ah? No sé por qué será, capaz que necesita eso, que deje de pedir, digamos. Ahí al final, donde deja de pedir... No, sí, bueno, igual, sí, ya sé que se hace así, listo. Con eso, claro, que sería el mismo. Y con eso se... Gracias. Bien. Bueno, yo voy a abrir acá una pizarrita para poder explicarlo. Deja de compartir. Gracias, profesor. Sí, no, de nada, por favor. Bien. Yo voy a ir sobre el ejercicio del compañero, que es el del TP de vectores, que era sobre borrar un elemento de una lista. Así, capaz que muchos tienen la misma duda y nadie consultó, ¿sí? Bueno, ustedes van a tener una listita. Una listita, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Y esta es la posición 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ustedes tienen que borrar un elemento de la listita. Ahora, supongamos que yo quiero quitar el 2, la listita, después de aplicarle el proceso de borrar esa operación. Me debería quedar así, ¿no? ¿Sí? Nosotros lo que debemos hacer es hacer un corrimiento acá. ¿Sí? Lo que debo hacer es pararme en esta posición y correr este elemento acá. Y luego, correr este elemento acá. ¿Sí? Entonces, yo lo haría así. Con un ciclo for, que empieza de la posición que voy a pisar, del elemento que voy a pisar. En este caso, el 2. Entonces, el usuario seguro me va a meter el 2. Entonces, ponemos acá el 2. Obviamente que esto seguramente con una variable que vamos a recibir por consola. Y vamos a decir que sea menor a la longitud menos 1. ¿Sí? A la longitud del vector menos 1. Y vamos a ir incrementando porque voy a ir corriendo los que están más a la derecha hacia la izquierda, ¿no? Una posición. ¿Y qué debería poner acá? Yo lo voy a llamar B a este. Pongo B de la posición I igual a B de la posición I más 1. Y así estoy borrando. Estoy pisando, sacando. Porque supóngase, en una primera iteración, I vale 2. Entonces, si I vale 2, I más 1, va a valer 3. Entonces, estoy diciendo que B de I, B de 2, que en este caso es 2, va a ser igual a B de 3. que va a ser 3. Entonces, estoy haciendo el corrimiento, ¿no? Tengo mi vectorcito. y acá estoy poniendo el 3 en la iteración donde I vale 2. Después, en la próxima iteración, I va a valer 3. Y el I más 1 va a valer 4. Entonces, acá va a decir I de 3. y acá va a ser 0, 1, 2, 3. Que sea igual al I de 4. 4. Entonces, estoy poniendo esto. Me va a quedar así el vector. ¿Se entiende, chicos? Lo único que bastaría hacer es ignorar esta parte del vector. Y queda así. Y ya borran. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es la idea? Es estático el vector. Así que así tienen que borrar. Ignorando el último, pero corriendo los que están más a la derecha. El vector va a ser estático. O sea, igual ustedes van a tener un vector de 1, 2, 3, 4, 5 elementos en este caso. Lo que ustedes tendrían que llevar es otro índice que me diga cuáles son los datos, la cantidad de datos que son relevantes, digamos. ¿Se entiende? Ustedes pueden declarar un vector grande y ocupar parte de esas posiciones y no todas. ¿Sí? Pero tienen que llevar un índice. En este caso, quizás ustedes tenían un T que representa el tamaño igual a 5, pero cuando borran un elemento, este T va a ser 4. Y así sucesivamente se siguen borrando. Pero si ustedes preguntan por el vector de LEN, seguramente les va a dar el tamaño que declararon al principio cuando lo crearon. ¿Sí? Es porque es estático. No así cuando uno trabaja con ArrayList. Ya en la clase anterior trabajamos con ArrayList, con el ejercicio de los directores del TP de objetos. ¿Se entiende eso, chicos? Bueno. Del TP de objetos, ¿qué pudieron hacer? ¿Pudieron hacer algo o nada? Ni siquiera un ejercicio. Ningún. No han planteado nada. o por lo menos lo leyeron así vemos qué ejercicio quieren que resolvamos. Algún ejercicio marcadito que digan lo resolvamos este hoy en clases. ¿No? Bueno. Bien. Bueno, yo voy a voy a elegir yo uno entonces o les voy a decir que vayan planteando ustedes uno porque sí sí, sí, sí. Yo hice el de series. Bueno, a ver, muéstrenos. Muéstrenos y vamos y vamos viendo qué planteamientos hay. Yo prefiero mirar algo que hayan hecho o que ustedes me vengan con dudas porque si yo me siento a tipear es medio que yo como que yo lo hago digan. ¿Sí? Claro. Así que a ver muéstrame Luis. Ah, yo les debo el ejercicio del lápiz que no me no me salió ¿no? Voy a usar otro ID y se lo voy a mostrar. Ah, usted está usando sí, ah, este ID es el que lo deja imprimir con colores. Bien, a ver, ¿qué dice el ejercicio dos? Permítame, ah, usted tiene ahí bien el el enunciado arriba. El enunciado crear una clase llamada serie con los atributos título, número de temporada, género y creador. Bien, número de temporada, género y el director con los siguientes métodos, constructor, ¿cómo? Constructor, yo puse director, sí, da igual, se entiende que es alguien, alguien que esté involucrado, digamos, mostrar todos los atributos, sobreescribir todos los atributos. Bien, ¿cómo sobreescribe usted un atributo? public, void, sobreescribir todos los atributos, bien. ¿Sobreescribir o no? ¿No? También podría, no había que poner información, digo. Bien, capaz que también podría haber hecho con los set, ¿no? Con los métodos set. Claro, pero no decía ahí, pues puede ser. Está bien, está bien, está bien, pero era una opción, podría haber sido una opción. bien, a ver, capaz que la idea es que lo sobreescriba con info que le venga de afuera, ¿no? Y no con hard code. Como no especificaba, lo hice así nomás. Bien. Porque lo otro especifica que tiene que ser con información, digamos. Bien, bien. Bueno, uno cuando trabaja con objeto y por ahí, si trabaja en un equipo de desarrollo, muchas veces recibe esos planitos, algo llamado diagrama de clases, ¿no? Que le dice a uno cómo debe programar. Le faltó ahí hacer referencia. No, estaba haciendo el de, no estaba haciendo el de cuenta, digamos, la ley. Estaba intentando hacer cuenta. Bien. Diz. No. Ah, esa es la de la cuenta. Es el de cuenta y está en el mismo. Bien. Practica. Ahí está, los obtengo. ¿Cómo se crea eso? Lo escribió, lo mismo, no lo puse. Bueno, no, no, no importaría, está bien, en principio. El cortador lo hice también, pero no. Bien, a ver qué dice el ejercicio, a ver acá. crear una clase, contador que tenga un único atributo entero llamado cont, la clase tendrá los siguientes constructores, constructor por defecto, constructor con parámetros, para iniciar el contador, si el valor inicial que se recibe es negativo, el contador tomará el valor cero. Bien. Me recibe, ajá, si es menor que cero, le pone cero y si no, le asigna el valor. Bien, ese está bien. Además de los métodos getter y setter, la clase contendrá el método incrementar y decrementar, el contador nunca podrá tener un valor negativo, si al decrementar se alcanza el negativo, el contador toma el valor cero. A ver, de, a qué incrementar, bueno, no va a haber problema, si el contador es menor a cero o el contador es igual a cero, bien, lo pone cero y si no, sigue decrementando. Está perfecto. Bien. Muy bien. Muy bien. No sé si estaba hecho así. Bien. Y tiene el del, bueno, ese lo hicimos aquí y muy bien. Luis, Luis, eso no lo entendí. Casi todo, el de los números enteros. Bueno, a ver. El número enteros no lo entendí de la consigna. Crear una clase de enteros y redefinir las operaciones elementales. el objeto de. Lo entendí. Sí. Había que hacer. Bueno, ahora lo vemos y vemos bien el enunciado porque no dice siquiera qué atributo, capaz que va a tener un entero nada más. Bueno, ahora, ahora vemos ese ejercicio, ahora lo marco acá. y muy bien, Luis, capaz que haga otro método sobre escribir, póngale sobre escribir dos y reciba los parámetros y usted ya sabe cómo, cómo pisar, digamos. Es eso a mí. Así que bueno, muy bien, Luis, muy bien, hizo, hizo la tarea. Y bastante bien. ¿Alguien más que quiera mostrar algo o consultar algo? ¿Nadie más? Bueno, ya vamos con el ejercicio el tres y vamos a ir también con el de la cuenta bancaria que creo que esa es la el grueso, ¿no? Parece estar ahí. Bien. Vale. Si no hay dudas que me quieran mostrar, vamos con el que dijo Luis, el tres y después vamos por el el cinco, ¿sí? El cinco que está largo, bastante largo el 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 enunciado. pero quiero que participen chicos, ¿sí? Pues si no se si no se torna muy no sé, parece un monólogo más que que una clase creo yo. Así que traten de participar. Hoy es hoy es 13 vamos a poner o ct3 13 4 Bien, yo voy a crear mi clase, mi proyecto. Ah, perdón, no estoy compartiendo pantalla, no sé qué también. Bueno, vamos con el ejercicio de Luis, el del número, el ejercicio tres. Y yo para eso voy a crear una nueva clase que esta clase la voy a llamar a app porque es la que tiene el método main y voy a traer el enunciado del ejercicio tres. Bien, cómo la llama números enteros. Bueno, acá voy a crear una clase llamada números enteros. Voy a poner números enteros enteros y ahí está creada, ¿no? La están viendo la clase, ¿verdad? Como es una clase llamada números enteros. Bien, perfecto. Seguro va a tener un atributo nada más, ¿sí? Así que vamos a poner private int número. ¿Sí? Y acá voy a pegar el enunciado para no tener que volver al Word y estar mirando. Bien, va a tener un atributo la clase llamada de tipo entero llamado número, ¿no? Y acá me dice que redefina las operaciones elementales. Redefinir, entiéndase como hacer métodos para esas operaciones, ¿no? Así que esta clase contendrá los métodos suma, resta, multiplicación, división que recibirá como parámetro otro objeto de la misma clase. Bien, se está diciendo ahí que esos métodos reciben un tipo números enteros. Entonces la operación se va a hacer con el objeto actual y otro objeto de su mismo tipo, ¿no? Entonces acá vamos a crear el constructor también de la clase A, el public. Voy a poner bien el public. el public. ¿Qué característica tenía el constructor? Operaciones elementales. No, el constructor de una clase. ¿Cómo, perdón? El nombre de la clase. Bien, perfecto. el constructor tiene que tener el nombre de la clase, ¿no? Números enteros. Sí, así se debe llamar el constructor, igual que la clase. Esta clase se llama número entero, entonces el constructor se va a llamar igual. Este constructor va a recibir por parámetro un entero llamado número también. ya sabemos de la clase anterior que no importaba si tenía otro nombre, ¿no? Acá el parámetro. Entonces ahora lo que voy a hacer es asignarle ese valor al atributo de esta clase, ¿no? Número igual a número. Punto y punto. Listo. Con esto ya puedo crear mi objeto, ¿no? Mi objeto de tipo de la clase entero, ¿sí? Bien. Ahora acá me dice que tengo que redefinir las operaciones básicas, ¿no? Las elementales. Entonces, ¿qué tipo de métodos creen que son cada una de estas? Uy. Cada una de estas, de estos métodos que nos están definiendo acá. ¿Qué clase creen? ¿Qué son? ¿Entero o doble? ¿O doble? El método, ¿qué tipo de método es? Había dos tipos de métodos. No. Puede ser un void o alguno que retorne un valor, ¿verdad? Void que nos retorna valor o alguno que retorne, ¿sí? En el caso de estos, todos retornan valor porque tengo la operación, ¿no? La operación suma, resta, pinta ser un método que retorne valor, ¿sí? public. Entonces, voy a poner public. Como estoy sumando enteros, restando enteros, lo que me va a devolver seguro es entero, ¿no? En el caso de la suma, la resta y la multiplicación, ¿no? No necesariamente en la división. Entonces, voy a retornar un int, le voy a poner suma al método que va a recibir como parámetro números, algo de tipo números enteros, ¿no? Yo lo voy a llamar ese, ¿sí? y lo que va a hacer es un return i this punto número bueno, acá para poder ver el valor de ese, ¿se acuerdan que yo les dije que había ocultamiento que uno no podía acceder a los a los atributos de un de un objeto así nomás? Había que preguntarle al objeto, o sea, tenía que haber un método que me responda el valor del atributo, bueno, capaz que acá podemos poner get valor y acá pones return this punto valor no, this punto número no valor si o acá por ese punto get no está tomando no está tomando los cambios ahí está bien ¿se entiende chicos? se ve que yo yo al recibir un elemento de este de este mismo de esta misma clase no puedo acceder así nomás al al atributo yo le tengo que preguntar a ese objeto que me diga su valor no se puede acceder así nomás no sé si eso queda claro al ser private cuando uno declara el atributo private no puede acceder así nomás así que entonces le pregunta su valor a través de un método ¿sí? bueno ahí tenemos la suma y lo mismo va a ser la resta yo le voy a poner resta acá resta la idea es la misma a este le voy a poner r y acá en vez de sumar profe sí o sí para tener el otro el otro valor siempre tenemos que tener otro método que nos devuelva el valor de la clase ¿no? claro como como el concepto de objeto es tenemos que los atributos son privados para para que este objeto digamos nos responda a su valor sí o sí tiene que haber un método si no no se puede acceder a los a los valores de los atributos así nomás ¿sí? salvo que sean públicos cosa que iría en contra de lo que es el paradigma el paradigma orientado objeto no se podría acceder a esos valores sí o sí le tenés que preguntar al objeto yo le hacía la analogía el otro día de cuando uno conoce a una persona las personas no andamos con el nombre pegado acá en la frente cuando conocemos recién a alguien quizás nos presentamos y le preguntamos el nombre a la otra persona bueno acá con objeto es más o menos lo mismo preguntarle y bueno y las acciones que tiene el objeto que se definen ahí en la clase ¿sí? bien vamos con sigamos con esto bueno acá ponemos se entiende por qué tuve que definir un get ¿no? esta es la explicación de por qué tuve que definir un get acá ¿sí? ¿no? no puedo acceder al valor de este s así nomás le tengo que preguntar y la división ahora aquí no sé si es división entera ahora les confirmo si es división entera si es división entera entonces hay cociente nada más bueno no no es división entera aquí public vamos a poner un float división y este también va a recibir control c y aquí la división va a ser del número con el este digamos que va a ser el divisor divisor ¿sí? para que pónganle así para que se entienda cuál divide a cuál digamos ¿sí? porque podría ser de varias maneras o sea no de varias sino de dos digamos punto dis número puedo hacer puedo hacer esto así nomás dis número dividido número dividido divisor punto get divisor divisor punto no porque le voy a dar una división entera no más que eso más que 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 eso algo quizás es un poquito más grave ah porque si el número es cero si el divisor es cero ¿no? el divisor es cero entonces aquí debería hacer ese control preguntar si este que viene por acá es distinto de cero hago esto ¿no? tranquilamente bueno esto podría hacerlo así ¿sí? es yo voy a retornar un un cero pero estaría bueno quizás aquí retorno mostrar un cartelito también ¿no? decir no se puede realizar la división por cero ¿sí? y aquí no se puede dividir por cero y acá voy a poner un return cero return uy return cero ¿sí? listo así más o menos debía quedar su esta es la resolución de este ejercicio ¿sí? acá la trampita estaba quizás en o lo raro era que el objetito que se recibía aquí en las en la como parámetro era de este mismo tipo de la misma clase y el hecho de tener que definir un get valor ¿no? por ese ese hecho de que uno no puede acceder a los valores del atributo así nomás sino que la clase debe ser capaz de responder si es esa información bueno así es como debe quedar si bueno lo que quiero es que vayan leyendo el ejercicio 5 el 5 ese que es largo y vayan intentando plantearlo por lo menos que me hagan a ver que pide acá que me creen la clase y que hagan por ejemplo los métodos get y set ¿sí? y el constructor común constructor común que tienen en la diapositiva que tenga esa misma forma constructor común los get y set y y bueno la definición de la clase para poder obtener todo eso si quiero que ustedes lo planteen por lo menos hasta ahí después vamos viendo el resto que acá hay otros métodos ¿sí? ¿les parece? profesor usted tiene lo que hicimos la clase del lunes lo que hicimos de ejercicio 6 si si lo tengo lo puede pasar si ahora a ver si subo ese código pero lo que más quiero es que ustedes lo hagan más que yo hacerlo ¿sí? porque bueno profe no sirve que yo tipee solita eso tienen que asimilar ustedes ¿sí? por favor intenten plantear los ejercicios incluso capaz que los divido en salitas pongo a 5 en cada salita a ver cuántos ejercicios quedan bueno Luis ya casi terminó el trabajo práctico 1 2 3 4 en teoría quedarían 4 ejercicio bueno eso voy a hacer los voy a dividir en salitas de 4 personas voy a poner escucho como robotizado se escucha mal tendré algún efecto en mi en mi micrófono vamos a ver 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 estos auriculares tienen esa ese aquí 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 bien yo lo voy a dividir en salitas de 4 traten de plantear del ejercicio 2 2 al 5 repartanse digamos entre ustedes y yo voy a ir pasando grupo por grupo para ver lo que tiene así que ahí acepten la invitación ahí está yo ya paso grupo por grupo ahora sí voy viendo qué están haciendo la invitación de Gracias. Pedro, ¿por qué no entró a su salita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno. Gracias. 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 Coméntenme. ¿Saben cómo empezar? ¿Saben qué? ¿Qué ejercicios van a hacer? ¿Tienen idea? Gastón, Pedro, Pablo y chicos, las cámaras, no? Ustedes saben que era cámara encendida para poder tomar el curso, no? No sé si le estoy hablando un asiento vacío o están realmente ustedes ahí. ¿Chicos? Yo estoy leyendo todavía, profe. Bien, perfecto. Pero ¿saben cómo empezar? Hay dudas con respecto a los conceptos. Hay algo que quieran consultar. Por ahí algo que no entiendan. Por lo menos de los ejercicios. Pues tan simples, ¿no? No es tan complejo, pero quiero saber si tienen problemas por lo menos para empezar. Por ejemplo, ¿saben definir una clase? ¿Saben definir un método? ¿El método constructor? ¿Qué parece? O paso de un rato. Este, o sea, lo primero que tenía que hacer es crear un proyecto y luego la clase y después otra clase dentro de esa clase o cómo es. Eso es lo que no entendí. Bien, yo ahora le comparto mi pantalla para que usted vea cómo empezar. ¿Sí? Ahora hago compartir. Bueno, usted está viendo aquí mi eclipse, ¿verdad? Mi entorno de trabajo. Lo que usted va a hacer es crear un nuevo proyecto Java. Yo póngale, lo voy a llamar PO 13.04.2022. ¿Sí? Así llamé a mi proyecto. Acá en ese proyecto, acá en el explorador de archivo, usted tiene esa carpetita, ¿no? Viene aquí, abre, digamos, el proyectito. Acá tiene una flechita. Le muestra el runtime este que es el environment. Y acá abajo tiene la carpetita source, que acá lo... Lo... ¿Cómo se dice? Lo resume, digamos, resume la palabra con esto, ¿no? SRC. Hace clic izquierdo, clic derecho, pone new. Pone new, va a clase. Y acá va a crear, por ejemplo, la clase app, que yo siempre le pongo app, que es la que contiene el método principal, ¿sí? Este método main. Y ahí pone finish. Bueno, aquí es ya para probar su clase, la clase que va a crear usted. Después, en esta misma carpetita, de nuevo, hace clic izquierdo, clic derecho, new, y pone clase. Y acá pone el nombre de la clase que le dice el ejercicio, ¿sí? El ejercicio que usted vaya a desarrollar. Pone el nombrecito. Por ejemplo, yo voy a llamar... Le voy a llamar clase. ¿Sí? Pongo finish. Y le va a crear este archivito. Y aquí usted empieza a definir los atributos, los métodos y todo eso que le pida el ejercicio que usted vaya a desarrollar. Yo les había pedido que vayan planteando el 5, pero del 2 al 5, cualquiera. Que no hicimos aquí en clases. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Bueno. Eso es lo que no he entendido. O sea, no sabía, sabía que creó otra clase aparte, pero ya sé. Bueno, bueno. Qué bueno que le haya quedado claro. Y bueno, entonces yo paso de un ratito. Traten de resolver algún ejercicio. Uno cada uno. O uno en ovario entre todos. Ya manéjense ustedes y yo ya vuelvo. Voy a otro grupo. Así. Buen, profe. Y ahora me voy para el 3. ¿Qué tal chicos? ¿Están planteando ejercicios? ¿Cómo van? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Saben cómo empezar? ¿Tienen idea? Cuéntenme. ¿Qué tal? ¿Hay alguien ahí? Estoy haciendo el punto 2. Bien. ¿Va bien o tiene dudas? Cuéntenme. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Bien, ahí. ¿Cómo los atributos? ¿Pongo el public? ¿El método constructor? ¿Public serie? ¿Está bien? Mi duda es cuando puede. ¿Cuándo? Yo tengo que crear el, ¿cómo se llama cuando vos creés la otra clase? ¿La que tiene el método principal? ¿Dónde hace las pruebas? Ajá. Bien. Ese. Ese es otro, otra clase. Usted puede, bueno, como crea esta clase, solo que marcando el método principal. A ver. A ver. Ahora voy a clase. New. Class. Ahí. Perfecto. Abajo aquí. En which method, arriba, el primer. Ese, destilde esos, no sé cuáles son los que le vienen tildados por defecto. Tilde el primer. Ah, ¿siempre salen tildados esos dos? Sí, todo. Destilde los esos, no sé. Y tilde el primero. Ahora me sale así, digamos. No. A ver, yo me fijo qué me sale. Tilde el último. Donde tildo el primero, tilde el último. A mí me sale tildado ese por defecto. ¿Sí? Ese último. Sí, y ahí está. Esos dos nada más tiene que tener tildado cuando crea. Y ahí póngale un nombre. Y ahí ya va a tener la clase principal para testear las otras clases y los métodos. ¿Sí? Tiene que ponerle un nombre. Yo le pongo app. Sí, o póngale app, test, lo que usted quiera. A veces le ponen test. Ah, sí. Ah, ya tiene una clase app. App test. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Finish y listo. Finish. Yo tengo una duda propia con el ejercicio. Este es el directo. Sí. Ya está todo terminado, pero con el test como que no me relaciona bien. ¿Cuánto es? Es que los strings, por ejemplo, Pedro y Gómez, van entre comillas dobles. Los strings van entre comillas dobles. Ahí, al final, ahí, y lo mismo. Todos los strings, entre comillas, dobles. Ah, fantástico. Y así todos los strings que tengan. Claro, es por eso. Ahí tenía una clase principal también, ¿ve? ¿Ve? Bueno, bueno, después ya vuelvo a pasar. Bueno, no sé si las demás chicas. Así que, por ende, no puedo desde el celular. Bueno, bueno, Fernando. Y bueno, Vale y Caro, no sé si estarán ahí. ¿Sí o no? Buenas tardes. Hola, profesor. Sí, estoy trabajando en los puntos. Pese a que estoy teniendo problemas con la computadora. Ah, bueno. Pero más o menos me estoy ayudando a que le va corrigiendo a la compañera. Bien. Y eso me va a ayudar en los puntos. Bueno, bueno. Entonces, de un ratito vuelvo a pasar por acá. Y así voy a ver a los otros chicos. Bueno, ya vuelvo de un ratito. O sea, esto. Lo vuelvo a copiar. A ver, ¿qué tengo aquí? Hola chicos, ¿cómo van? ¿Qué tal van? ¿Qué tal? Hola. Ahí está. Sí, sí. Ahí está Christian. Bien. No, no está definiendo. Ok, bueno. Ruth está. Es con coma. Para separar los parámetros es con coma. Profe, ¿me puede aceptar? No es punto y coma. No, no es punto y coma. ¿A qué te referís, Christian? Dice, profe, ¿me puede aceptar de nuevo con el celu y ponerme en el grupo? A ver. Ah, ¿vos estás con dos dispositivos o cómo? Sí, porque no tiene, no tiene. A ver. No tiene video. A ver. Es que no me sale otro participante o vos o te puse en otro grupo sin querer. Ah, bueno. A ver. Cuando me salga que hay alguien sin grupo, yo te ingreso aquí. ¿Qué es el grupo? ¿Qué sala es esta, perdón? Ah, la cuatro. Bueno. Cuéntenme, Andrea, ¿cómo va? Ya estoy viendo la pantalla de Ruth, así que ella está haciendo algo. ¿Usted, cómo va? ¿Bien? ¿Mal? Vanessa. No es Vanessa usted, ¿no? No, no entró dispositivo llamado Vanessa o sí. Cristian. Sí, sí está Vanessa. Sí, acá me sale Vanessa, no ha entrado. Pero no sé si es él entrando desde otro dispositivo. Ah, no, ¿sale Cristian? Bueno. No, soy Cristian. Bien, bien, bien. Bueno, bueno. Bueno, apenas me salga que Cristian está en la sala de espera, lo asigno de nuevo. Andrea, ¿está ahí? ¿O hay una silla vacía? Espero que no. Hace rato estaba, estaba también por el chat. Ah, bien. Ahí está escribiendo en el chat. Bien, bien. Es que como no me hacen ni un ruido, no sé si le hablo a una silla vacía. Por eso es que pedimos las cámaras encendidas. Después estaba Cristian Díaz. No, Carlos Díaz. Ah, sí, se le sale por esa sala. Él se salió porque tenía un problema con el audio. Y sale y entra. Sí, lo asigné a otra sala. Pero él estaba también. Bien. Ah, bien. No, ¿por qué me lo sacaste, bro? Es que cuando se salen yo lo asigno a cualquier lado. Ya no sé porque no sé a qué grupo pertenecía. Ahí está. Ahí Cristian lo asigno a la sala 4. Ahí está Cristian. Por favor. Bueno. Bueno, veo que están trabajando. Ya voy a ir a ver a otros grupos. Bueno. Esta es la 4. Me voy a la 5. Ya vuelvo de un ratito. O capaz que ya volvemos todos. Porque se me va el tiempo. Gracias, profesor. No, de nada, por favor. Ahí está el compañero. Ya se te ve, Cristian. Hola, ¿cómo va? Ah, bueno. Sí, tengan las cámaras encendidas. Porque a veces pasan los coordinadores. Y bueno, es un requisito a la cámara. Bueno. Nos vemos un ratito, chicos. Ahí voy. Ok, profesor. Nos vemos. Claro. Hola, chicos. ¿Cómo van? ¿Qué van planteando? ¿Dudas? Profe, mire. Primero, bueno. Yo, como yo no tuve la clase pasada. Recién creé la cuenta. Va desfasadito, diga. Para la clase. No, activo el video. Activo el video. Acá. O sea, ahora ya para mañana voy a estar más al día con esto. Pero sí, me puse a leer las fichas ahí rápido. Y bueno, acá creo la clase. Primero el coso con los valores que va a tener. Que es el nombre de la cuenta. Y además, acá ahora cago los constructores. Y acá la copia del constructor. Bueno, acá empiezo a hacer el get, el set y el get. Sí. Cada uno. Tengo entendido, tengo entendido por lo que leí, es que es así. Que se hacen cada uno, se tiene que hacer un get y un set. Sí. Muy bien. Bueno, y acá justo estaba empezando a hacer el, para aumentar el salario. Que, bueno, le estaba planteando de hacer un escáner que se pida al usuario que cargue un número. Y ahí sumarle ese número que se pidió al saldo. Pero acá lo que quería ver, que justo acá tengo dudas, pero no sé qué. A ver, aguantar un segundo, aguantar un segundo. Bueno, justo estaba acá y me sale esto, ¿no? Sí. no puedo conseguir el valor del saldo y no sé por qué sería. Usted tiene que asignar, tiene que declarar una variable y hacer una asignación. Ahí le falta el nombre del identificador. doble, tiene que poner el nombre de la variable. Ahí usted lo que está haciendo en ese saldo punto get saldo es el objeto ejecutando ese comportamiento que tiene de ser. Así, exacto. Ahí. Ahí ya declaró la variable y ahí tiene la devolución de eso. Y ahora hace un return saldos. Sí, y ahora el tema es que ahora necesitan el mismo error. es que tiene que devolver un valor. No sé por qué. Tiene que poner return. Tiene que haber un return con algún valor. Saldo. Bien. A ver, acércale. No puedo, no puedo invocar la variable, la, el método de get saldo. porque dice doble get saldo. Está acá, ¿no? Doble get saldo, el retorno de saldo. No sé porque acá estoy llamando mal. Es que ahí, permítame que yo lea el enunciado lo que dice del aumentar el saldo. Dice un ingreso consiste en aumentar el saldo en la cantidad que se indique. Bueno, ahí en aumentar saldo no hace falta que mande algo de tipo objeto, cuenta, ¿no? Ahí sería un valor, solamente un doble o un float, lo que sea. No, no un objeto saldo. No sé si se entiende. No, va, perdón, no un objeto cuenta. Sí, sí, sí. Sí, pero justo, o sea, entiendo lo que me dice, pero lo que le quería preguntar es, yo de acá no saco el saldo para sumarlo, o sea, a ver, empieza no, ¿no? Yo acá quiero sumar, primero quiero, agarrar el valor del saldo original y que ya se tendría en la cuenta. Sí, ajá. Y después eso, sumarlo con el valor que hago yo acá en la carga de, bueno, lo que haría en esta función de acá, ¿no? Pues capaz lo estoy planteando mucho como si fuese Python, porque es básicamente la experiencia que tengo programada, pero por eso, yo acá no debería sacar, o sea, hacer que entre el valor del saldo y después sumarlo. ¿No? Sí, pero usted para hacer referencia al saldo de la cuenta, tiene que poner this saldo, si es una variable del, es un atributo de la clase, en realidad el this saldo va a estar dentro del método que es usted el que va a modificar. Ahí es this.saldo, ahí está. si hay algo, claro. Borre ese doble el A. Sí, y acá hago la otra. Sí, si quieres. el saldo si es para hacerlo rápido. Bien, punto. Avisando y ahora ¿por qué? Porque le está faltando un parámetro igual en el método, ¿no? ¿Acá? Sí, el importe que usted va a incrementar, ¿sí? Que va a ser un doble que le viene de afuera. Sí. Doble que es el el saldo o sea lo que le va a ingresar, ¿sí? El importe que le va a ingresar y recuerde que ese ese número tiene que ser mayor que cero, ¿no? No puede ser negativo y quizás no cero tampoco. Así que eso también quizás está bueno controlarlo. ahí hay el condicional. Sí. Y acá tendría que hacer en realidad importe, ¿no sería? Sí. Pero importe ya solo, sin método, ¿no? Porque es un doble. Es un tipo primitivo, es un tipo simple. ¿Sí? Ahí está. Entonces acá sería más igual. Sí. Y acá pondría acá en esta parte el doble importe, ¿no? Y acá le daría el valor y demás. ¿Sería así? No, eso cuando usted lo llama en la clase principal, cuando usted instancia un objeto de tipo cuenta, hace, define cuenta, el nombre del objetito seguido del constructor, bueno, con todos los parámetros, ya ahí tiene declarado el objeto. Sí, ya, sí, sí, y después abajo usted va a tener el nombrecito del objeto. En realidad lo hace en la clase principal, en la clase app, ahí en la clase app, sí, hace referencia a eso. Es que como no tengo nada ahí, sí, yo acá si voy, y acá le doy aumentar, saldo. No, ahí tiene que llamar, crear un objeto de tipo cuenta. Ponga cuenta, cuenta, así como lo puso, sí, cuenta, y ponga, le haga un espacio en blanco, póngale C, punto y coma, punto y coma, y abajo, póngase igual a new cuenta, C igual a new cuenta, sí, abro los paréntesis, los parámetros con los que va a crear su objeto de tipo cuenta, punto y coma, y después llene ahí, no sé qué le pide. sí, con el que nos pedía el importe, bien, ahora abajo, si usted quiere aumentar el saldo, hace C, punto, aumentar saldo, y ahí le pone el saldo que quiere aumentar, sí, y no se, y hace un sistema, y un get del saldo, ahí está, tiene el get saldo, y ahí está, si ejecuta, ahí está, ¿listo? sí, 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 bueno, eso, listo, bueno, ya con eso podría seguir, sí, porque necesitaba saber bien cómo era esa estructura, pero ya, bien, bueno, bueno, igual ya vamos a tratar de subir el video de la clase anterior, así lo tienen para este fin de semana, pues la clase, la próxima, seguimos. Igual ahí un compañero me pasó unas capturas de pantalla que iba a ver esta noche, pero sí, como le digo, yo más o menos, sí entiendo esto, lo pongo a entender solo, por el tema de que tengo la experiencia con Python, pero me cuesta a veces tratar de ver, cómo se pone acá en el Lidl de Java, porque es medio, porque obviamente en Python no es más simple, más simple, pero, sí, bueno, entiendo ahora cómo se hace, muchas gracias. Bueno, bien, bien, los demás chicos, ¿alguien? ¿alguna duda? ¿alguna consulta? Carlos, Martín, Enzo, ahora que nos podemos ver cara a cara, digamos. Profe, yo ahora la máquina no la tengo disponible, no lo puedo practicar ahora, pero con las prácticas vengo bastante bien, lo que sí, profe, lo que sí, para repasar las clases, me gustaría, digamos, si la pueden subir, yo estaba por generar un ticket ahora, para ver si las pueden subir al resto de las clases, para repasar lo que vamos viendo, porque si me meto a ver la comisión o la clase de otros, están haciendo otra cosa diferente, digamos. Bien. Tienen su estructura ya preparados ellos. Bien. Y si yo quiero seguir con el hilo conductor de nosotros, no puedo porque faltan las clases, pero el resto, digamos, vengo practicando bastante bien. Bueno, perfecto, me alegra eso. Carlos, yo ahora entonces le pido a los, bueno, yo tengo los videos subidos, yo creo que me falta la de la última clase, que bueno, eso sí, si no lo subí, no lo voy a mentir, pero hoy mismo las subo, digamos, a las dos juntas, si es posible. Mi Instagram es muy malo también, por eso demoro también en subir. Bueno, bueno, yo ahora le digo a los coordinadores. Yo le quería consultar eso, ¿en dónde sube usted las clases? Porque en el canal de YouTube, di que las de esta comisión nuestra no están. Yo las subo primero a una carpeta. Hay solamente tres clases subidas. Ah, están atrasados. Yo subo, digamos, a una carpetita y ellos los resuben, ¿sí? Así que bueno, ya voy a mandar un mensajito. Ahora, incluso le voy a decir al coordinador, ya antes de que me olvide. Y les digo. Y para hacer una última consulta, o sea, más o menos para saber bien hasta dónde llegaron, en la clase pasada llegaron a ver el segundo PowerPoint, ¿no? De los métodos. No, la segunda, la segunda de APO, no la llegamos a ver, la que dice clase 3, 4, todavía no. Yo les expliqué así, no va por encima, un desarrollo, pero no vimos más teoría de la clase 1. Ah, claro, porque justo esa es la que estaba viendo para verlo, el GET y el SET. Sí, yo se las expliqué acá y les dije que era un método, que el SET, que lo que hacía es modificar el valor del atributo, y el GET lo que hacía es devolver el valor del atributo. Nada más que eso. Igual no tiene más misterio, digamos, los GET y el SET, ¿no? Es nada más que eso. Así que bueno. Bueno chicos, si no hay más... Se entiende lo que hace. Bien, bien. Si no hay más consultas, me voy a otro grupo para ver cómo van. Ya de un ratito nos juntamos todos. ¿Cómo van chicos? Hola profe, estamos haciendo el punto 5, no sé si usted nos va a designar algún ejercicio. No, no, usted tenía que tomar cualquiera de los que no se hizo, cualquiera de esos pueden tomar. Pero está bien que empiecen con el 5 porque es un poquito más largo, así que por eso les sugería que vayan leyendo el 5. Y bueno, a ver, bien, algo están haciendo, me encanta. Bueno, tienen los atributos en privado, muy bien, eso está bien. El constructor, DIS, nombre cliente, bien, perfecto, DIS, número, bien, constructor, bien, el que hace la copia, recibe de tipo cuenta, y bueno, hacen referencia así, ¿no? Bien. Profe, una consulta. Sí. Con respecto al constructor de, por defecto. Sí. En el ejemplo que vimos ahí en la diapositiva, no lo comprendemos muy bien porque no sabemos si tenemos que poner algún tipo de parámetro. No. Eso lo construye Java solito, digamos. ¿Tenés alguna clase principal donde tengas el método main? ¿Tenés alguna clase principal donde tengas el método main? Sí. Bien. Mira, mira cómo, cómo, ahí, si querés, creaste algo de tipo cuenta, y ahora vemos ese, eso lo crea Java por defecto a pesar de que no los veas ahí, digamos. Créate algo de, un objeto de, de la, de cuenta y, y lo vas a ver. Ajá. Eh, escribo el nombre de, sí, el nombre de la clase, cuenta en este caso, y, en nombra el objeto, eh, ponerle, qué sé yo, sé. Espacio en blanco, sí. Ajá, está perfecto. New. New, así, por favor. Sí, New, New cuenta, y ponerlo así, vacío. Ah. ¿Cómo se toma? A ver. Sí. Te tira. Ah, te tira un error, no sé si es por la llave, esa llave que está sin comentar, la de la línea 49. Sí, la borro. Ahí está, la borro. No, no, la de la línea 49. No sé si borrar o bajar el comentario. Ahora agregá la llave que borraste. Ajá, sí, me está faltando. Ahí está. Ah, te tira un error, a ver. Te tira un error, profe. ¿Qué dice? It's undefined. Ah, capaz que porque tenés. A ver, guarda los cambios que hay en cuenta. Ahí te está tirando un error. Sí, eso no lo tengo guardado. Guarda y veamos qué error hay. Dice, this, número, cuenta igual a. Ya. Acá. eh, controlarse también. Me sigue tirando un error. Sí, pero te está tirando también el error. No, no, aquí te tira ahí abajo, pero fíjemos, no, primero la clase cuenta por qué es que te está tirando ese error. Que quiero saber. Ah, debe ser por esto, profe, porque todavía falta, falta corregir. Bueno, a ver. Y ahí te dice. Creo que la mayúscula. ¿Será profe porque falta todavía ingresar más? No, no. Más datos. A ver, acércate al error ese del string. El string te sale subrayado. Dice, no sé. Ah, es que es un int o qué? Ah, porque es un int. Ah, bueno, no sé. Sí, pusimos un int en el número de cuenta. Bueno, entonces tiene que venir un int de afuera, ¿no? Acá, acá lo tengo. O hacer una conversión en todo caso. Esta parte, profe, lo doy. Sí, es un int, pone un int, y ya creo que se soluciona ese error. Ahí está, a ver. ¿Y en la clase Apto? Sí, ahora lo corrigió aparentemente. Sí, pero en la Apto todavía te tira. A ver, debe ser porque hay constructores definidos. Bueno, entonces, definite un constructor vacío adentro ahí de, de cuenta, así como te lo muestra la, la diapositiva, sin nada. La diapositiva muestra un constructor vacío. Tengo que ponerlo con los corchetes, profe. Sí, pero ahí en la clase cuenta, ¿no? En la clase cuenta, pones public cuenta. Sí. Con los paréntesis, abrí llave y cerra llave, y ya está. Ya no te debería tirar ese error. En la clase cuenta, ¿no? Ahí donde tenés el archivito java punto, va, cuenta punto java. Ah, acá. Sí, ahí, esa es la clase cuenta. Ahí. Te creas acá. En cualquier lado, igual no importa. Public cuenta. Creo que ese te lo toma, cuando no tenés constructor declarado. Entonces, si mal no recuerdo. Creo que si no declaras constructor, recién él te lo hace, entonces java por defecto. A ver, listo, y ahí ya no te debe tirar el error en app. Bueno, es el constructor por defecto. Es que lo voy a borrar esto. Sí. Ah, ya no, pero lo voy a guardar. A ver qué me... Ahora te tiro otra vez. Ah, no. Listo. Bueno, bueno, ahí tenés el constructor por defecto, el constructor copia, el constructor común, ¿no? Donde vos le mandas los parámetros para setear los atributos. Bien. ¿Alguna otra duda, chicas? Listo. Ustedes que están solitas y la veo que va a estar bastante, bastante bien. Por lo que veo acá lo de los constructores, el set. A ver. Eso estábamos por empezar a ingresar los datos para hacer los setter y getter. Bien. ¿Cómo harías un get, por ejemplo, del nombre, del cliente? Tendría que, bueno, en vez de utilizar un slow, el término set, ¿sería el get? Sí, a ver, definime un método get para el atributo nombre cliente. ¿Sé, ćpti? ¿La lakka? ¿de la ? ¿qué la llave que abre y la llave que cierra y acá debería ingresar lo mismo los datos de privates no, el método get lo que hace es retornar el valor del atributo entonces no necesita información de afuero así que lo que tendría que hacer es hacer un retorn del dis.nombrecliente ah, sí, sí sí, ya me acordé punto y coma y bueno, ahí le está tirando un error porque el get es un método que devuelve un valor en este caso un string o sea, un objeto de tipo string entonces es public string get nombre client el void es un método que no retorna valor ¿sí? sí, sí bien exacto, sí bien string con mayúscula la primera porque le va a tirar error nombre de las clases empieza siempre en mayúscula bien, listo así se hace un error estaría, profe y esa es la misma idea continuamos así sí bien ¿alguna otra duda? muchas gracias, profe Alejandra, ¿algo? por ahora no vamos avanzando bien, perfecto las llamamos de nuevo bueno muchas gracias, profe de nada y me voy ¿qué sala son ustedes? las seis, ¿no? creo que son las seis sí me voy a las siete ¿cómo van, chicos? cuéntenme hola, profe ya terminamos el dos qué bueno el dos a ver, muéstrame estamos intentando hacer las cinco bien bueno, no muéstrame en el cinco que está más interesante que el resto ¿qué están haciendo? a ver ¿se cuentan? dice es el más largo, digamos todo bueno intentando hacer la parte de transferencia bien ¿qué dice qué dice hay algún a ver qué dice el inciso un reintegro método de transferencia que permite pasar dinero de una cuenta a otra siempre que la cuenta de origen haya dinero suficiente para poder hacerla entonces al parecer esto va a recibir algo de tipo cuenta y un importe ¿no? bien ahí tenés cuenta la clase y te falta el objetito ¿no? en transferencia ¿cómo sería? cuenta o ponerle no sé el nombre C ponerle C o cualquier nombre digamos al objetito sí ahí bien perfecto ahí está dice que si el saldo de la cuenta es menor al importe ¿qué vas a hacer? vas a mostrar un cartel ¿no? que diga capaz que mostró un cartelito que diga no hay saldo suficiente para realizar su transacción ¿no? ¿no hay suficiente? para realizar esta transferencia o lo que sea ¿sí? pero se entiende que no hay saldo suficiente ¿sí? sí bien perfecto ahora en un else en el caso de que sí dice no sé que hay que calcular solicito unirse dice que el el objeto que te viene es la cuenta de destino ¿no? entonces el saldo ¿de quién modificarías? ah de ambas igual ¿no? se modifica la de ambas claro de ambas así que a ver abrí llaves ahí en el else y lo que lo que vas a hacer es puedes usar los métodos que no se me hizo antes sí puedes usar los métodos digamos de la de la cuenta C la cuenta A perdón que es la cuenta de destino quizás pones A punto aumentar saldo creo que hay una hay un hay un método definido así ¿no? ingreso o ingreso cualquiera y pone el importe y ahí estarías incrementando el importe de esa de esa cuenta y ahora en la tuya ¿qué pasaría? di saldo punto di punto saldo saldo cuenta ¿qué le pasa? si yo transfiero plata que yo tenía me quedo con menos ¿verdad? aquí bien también puedes usar el método o puede hacer referencia al al atributo cualquiera de los dos sería ¿qué hace ese reintegro? ¿quita plata? quita plata si puede quitar ah bien bueno quita plata se puede quitar bien bueno listo ahí está si se pasa no quita nada bien perfecto bueno ahí estaría bastante bien sí ¿tengo probarlo? sí pruébelo ahí está ya tiene estaba probando si sumaba primero no 180 ¿con cuánto inicializa? no no empieza a hacer en cero 40 dice ¿tendrá que creo su usuario creo sí usuario como lo quiera llamada da igual digamos usted sabe que hubo algo de una clase cuenta que tiene que ser un objeto de clase cuenta me pongo un poco 20 después tengo que poner para qué, perdón los jascos de ahora para probar y después lo pongo con C sí, hágalo con los valores que necesite y ya está ponga 400, bien como usuario tiene usuario 2 tiene 0, usuario 1 tiene 500, va a tener 500, 680 600, va a tener 1000, a ver usted inicializó usuario 1 en 500, le carga 180, tiene 680 retira 80, le quedan 600 y si le aumenta a 400 le está transfiriendo se está autotransfiriendo entonces usuario 2 va a tener 400 ahí está bien muy bien se ve que está bien está bien desarrollado así que bueno yo acá me voy un ratito y ya volvemos todos bastante bien Luis usted me mostró bastante muy contenta ya parece que o ya tiene experiencia o entiende muy bien o tiene mucho interés y siempre dejaba aquí pero no avance mucho está bien deme un minuto qué pasó chicos creo una variable o sea doble saldo ahí está perdón me llamaba creo que usted José sí le llegó hemos mandado una compañera que la avise bien usted Mariana ¿de qué grupo es? ¿en qué sala estoy? en la 1 bien vamos a traer de nuevo Mariana de la sala 1 sí ahí la estamos trayendo es que yo estaba en otra salita estaba revisando que también están con esto con esto de la cuenta que van bastante bien sí profe te no se olvide de la contraseña para la asistencia ah cierto tienes razón ahora voy ahora voy si díganme váyame diciendo y yo yo mientras tanto voy buscando la contraseña ¿qué es lo que? ahí está igual si no les extiendo un poquito el tiempo no se preocupen de la asistencia constructor por defecto está perfecto bien nombre cuenta interés perfecto saldo bien muestran está bien y quedó el constructor copia bueno ya ese después el constructor por copia no sabíamos cómo hacerlo en la en la diapo tienen tienen la la sintaxis pero yo se las se las digo acá es public ustedes ya saben el nombre de la clase y lo que recibe por parámetro es un objeto de su mismo tipo ¿sí? ajá este bully cuenta y póngale un nombre al objeto el que usted quiera sé o cuenta con minúscula como como usted quiera bien bien abran los las llaves y adentro va a hacer referencia a los a los atributos de acá si igual a cuenta ¿sería así? no ahí va a poner el nombre del del objetito cuenta punto sí punto nombre así lo muestra en la diapositiva ¿sí? y así con cada uno de los de los atributos ¿no? bueno bien van va va bien no 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 va mal y los demás ¿cómo van bien ustedes mariana javier juan sí nosotros estamos haciendo en digamos en la pantalla de él haciendo un solo ejercicio bien lo que nosotros habíamos visto que decía constructor por defecto que es el primero y a qué se refiere con constructor con todos los parámetros que reciba los valores de los atributos por parámetros el por defecto en realidad es ese que está vacío ¿sí? que dice por ejemplo dice el public el nombre de la clase están los paréntesis y están vacíos por dentro también está vacío eso lo crea Java cuando quizás uno no no define un constructor él lo define ya que uno no lo define bueno Java se encarga de definirlo él ¿sí? si hay otros ese es por defecto y el que nosotros hicimos es el que tiene todos los parámetros sí es el común creo que ahí en la diapositiva pone que es común en la diapos de la teoría le pone le llama común constructor común y es el constructor copia que también lo dice en la diapos el que está haciendo ahora José bueno ahora los vuelvo a todos para que les pase les pase yo la asistencia y bueno ahí volvemos chicos un saludo le llamo Gracias.